A ver pues que sale, jugó antes Fortnite y no sabe nada, o sea, no sé ni, o sea, sé lo básico que es disparar, construir puta muy poquito, creo que lo más importante del Fortnite es construir, ¿no? Y eso justamente es lo que no sé hacer muy bien, así que asumo que debo ser malo, ya no se construye, hoy siempre están baneando el puch, wey Muy bien, muerto ¡Pásame, Lordo! ¡Oh! ¡Qué bella, la figura! ¡Oh! 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 ¡El enemigo de los enemigos ha venido! ¡Madre, se quedó, hijo de puta! ¿Estás seguro que quieres me echar? Tratemos que ayudarme. ¡No! ¿Para qué lo ayudé? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Se pone escarabón en su pepa? ¡Eso es ya de malcriado! ¡Eso le paso por malcriado! ¡No cuáles abajo! ¡Muy basura! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Maldito imbécil! ¡Estaba estaqueando y este imbécil me cagó mi estaque! ¡Qué maldito! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! no guay ¡Vamos! ¡No! ¡Párate, cucho! ¡Párate! ¡Párate! ¡Cala mierda! ¡Párate, cucho! ¿Estás hablando solo, huevón? Confirma, ese huevón está hablando SÓLO ¡Párate, huevosito! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!